...más los aficionados locales que abundan, se tortura. Ese libro estaba destinado a ayudar en el plano práctico a los prisioneros políticos de la Argentina. Yo no quería ningún derecho de autor sobre ese libro, yo entendía que un libro con ese tema, que un escritor no puede ganar dinero con eso. Entonces yo quería dar ese dinero a una causa útil. La causa útil era la gente que estaba sufriendo en las prisiones argentinas. Entonces cuando el libro salió yo me fui a Buenos Aires para estar presente. Porque Julio vino a donar sus derechos de autor del libro de Manuel para una asociación que defendía a los presos políticos. Y había gente en esa misma reunión que estaba en contra de aceptar esa donación. Querían que tuviera otro...